Desde ahora, La Bacana 105.7 presenta El Mañanero, lo nuevo y lo mejor Mira, vamos a recibir a un personaje, Manolo, de estos que... Pintoresco Pintoresco, puede ser, ¿verdad? Sí José Prenda Está con nosotros, señores José La Joya José La Joya José La Joya Una joya Aquí está con nosotros, José La Joya Acérquese, José, ¿cómo está usted? Tú sabes que te... Un saludo muy especial, buenos días a todo este pello público, a este programa Un saludo muy especial para todos ustedes Muchas gracias, José ¿De dónde es usted, José Joya? Yo soy de las Matas de Falfán Uno 35 kilómetros, 36, más para abajo de San Juan de la Maguana Ah, pero mira, ¿y vive aquí en qué sitio? Ahora mismo estoy viviendo como en 10 sitios Vivienda, Almas Rosas, Villafaro Solo, en todos esos sitios usted vive solo, ¿verdad? No, yo, que un día duermo en una de mis hijas Aún día duermo en mi casa Aún día duermo con tus nietos ¿A qué gente así lo puede entender? ¿Y por qué usted no tiene domicilio fijo? ¿A qué se debe eso? Cuidado Dime tú, yo estoy borracho Que me hacen un zancocho uno de mis nietos Para ti yo voy a salir Usted amanece ahí mismo Hay que darme la cama La mejor cama que haya Mire, José, ¿cómo usted comienza en esto de la joya? Mírame, si yo te cuento Esto es una trayectoria muy grande Tú sabes que en mi tiempo En los años 60, 62, por ahí En los campos Para tú ver televisión Tiene que ir a un vecino A pagar un chele, dos chele Que ponían un televisor de 12 pulgadas Blanco y negro Y allá que ponían películas Yo vi una persona árabe Con muchas prendas Y me propuse andar como ese hombre Y de ahí Yo andaba el pueblo entero Limpiando zapatos Y antes que era que había un abanico Un motor de nevera Sabe que eso Eso antes lo botaban Ahora es que se vende todo Yo preparé Un corta uñas Un alicatrico Un cuchillito Y yo mismo preparaba mi prenda Todo lo que yo hallaba en la calle amarillo Él mismo lo hacía ¿Y a qué edad? ¿A qué edad era eso? Yo tenía ocho años Ocho años Ay Dios ¿Qué pasa? Que hay un vecino de al lado Que se le ocurre Sabe que en los campos Es una paliza que pone una división En las casas El vecino de al lado Amarrado a su perro Con una cadena Y la cadena era como amarilla Ay Dios mío Eso fue Dios Una debilidad con lo amarillo Yo solté el perro Cogí mi cadena Exacto Oye eso fue un pleito Hubo el barrio Porque el perro se desapareció O sea Yo comencé mi trayectoria Fue a través de la televisión De ahí para acá No me he parado Manu ¿Cómo en la televisión? Sí Cuando vio en la televisión El personaje Ah ok Y usted lo ve Y eso es lo motivo El cine de mi pueblo En ese entonces Era el patio de una casa Con una lona Donde todos los muchachitos de la escuela Íbamos a ir pagando un chele O dos chele Para ver televisión ¿Su primera cadena de verdad ¿Qué edad fue? Mi primera cadena de verdad Ya yo tenía Uno dieciocho Diecinueve años Cuando me enteré Que Balaguer era mi padrino Y duré Duré Treinta días Treinta viajes A la casa de Balaguer Hasta que logré verlo Ok Y de Pariguayo Tú sabes Que un campesino al fin Que yo vine a pie de mi pueblo Por una pela que me dieron Por eso mismo Porque rompí un abanico Anda la puta Pase una cadena Espérate Espérate A usted le dan la pela Y arranca para la capital Arranqué a pie Me levanté a las cinco ¿Se acuerda que anterior No Tú no habías nacido cuando eso Temprano Tú no habías nacido cuando eso No No Anterior La ropa que daba Balaguer Era un pantaloncito khaki De poliéter Y una camisita de poliéter Entonces yo arranqué Con mi camisita Y mi cosa Porque no tenía mucha ropa Cogí un saco Yo tenía treinta y seis Treinta y seis pesos De peso de antes Y dije yo me voy Me voy de esta casa hoy Y no me para nadie Por una pela Por una pela ¿Sabe que anterior Inmerecida esa pela Oh En mi pueblo Si nada más fue un abanico Que rompió En mi pueblo Hay seis carros Seis Chevrolet Capri Y mi papá se anota Para venir a comprar un abanico A la capital En los campos El que tenía un abanico Era millonario Si a ver que anotas Si tú me entiendes Entonces tú tenías que anotarte Por lo menos Cinco o seis meses antes Para poder Tú puedes hallar cupo Para venir a la capital O venir en un burro O venir en un caballo Una semana Tres o cuatro semanas O como usted hizo a pie O como yo hice a pie Aló ¿Cuántos días llegó? Cuatro días y pico Ay padre Pero los pies Llegó enano Los pies como una tortuga Así Llegó Llegó donde Balaguer ¿Qué pasó entonces? No Mi mamá Después yo tuve dos años En la capital Durmiendo abajo un banco En la lotería En la naval verde Que era una casita de madera Un chofer que llamaba Mataburro Le dice a mi mamá Yo vi su hijo en la capital Ya a mí me habían hecho Los nueve días Rezo Oh my God Usted tenía dos años y pico Desaparecido Usted tenía dos años Desaparecido Dos años y seis meses Desaparecido ¿Qué pasa? En los campos Como no había Ahora Que te ponen por las redes Y cualquiera te haya Cualquiera te ve Eso no existía A mí me anunciaron Hasta por radio Guarachita Y nada Y nada ¿Qué pasa? Que Mataburro Me ve un día en la lotería Ese es un chofer de allá De mi pueblo Que tenía un chévere capri Y le dice Doña yo vi su hijo En la capital Ah pues tú me vas a llevar Pero ya habían hecho Los nueve días Cumple mes Cumple años Ya habían hecho todo Yo me morí Yo estaba muerto Mi mamá Yo vivía Yo no estaba Dumbrando abajo un banco Ni abajo un puente Si no yo estaba En una pensión ¿Y cómo usted Casi dinero? Yo tenía Yo tenía la lotería Primero limpia zapatos Después puse una paletera Después vendía café Vendía té Al fin era Tirar para adelante Para no llegar A mi pueblo Pero hágame el cuento Cuando usted Dudo los 30 días Y vio a Balaguer Mi mamá Llega a mi casa Llega Ande mi Y comenzó A llorar Y a gritar Y me la llevo Para allá Para la pensión Llorando Los dos Dos años Dos años y seis meses Sin ver a mi vieja Y no quería Que nadie supiera Ni yo estaba Tampoco ¿Qué pasa? Yo la llevo A la pensión Yo tengo Una estufita Esa eléctrica Y se puso Hacemos un zancochito Ahí Y me dice ¿Sabe que en las pensiones De antes Siempre estaba ese Trevisocito De 12 pulgadas De 10 pulgadas Que estaban en la pensión Blanco y negro Y me dice Mírame Tú ve ese hombre Que está hablando Ahí Ese hombre Tu padrino Y yo Mire mamá Usted está loca Es el presidente Es el presidente De este país Dice Sí Ese es tu padrino Yo di alumno A la basílica Cuando tú naciste Y esa y su hermana Que son tu padrino Yo dije No voy más Para la lotería Se acabó Yo parecía Soy un príncipe Y no se oye Yo fui Recogí mi paletera Recogí todo lo mío Y arranqué Y guardé todo En mi pensión Y yo Doña ¿Cuándo usted se va? Me dice No mi hijo Yo me tengo que ir Y no aguanté Un par de días Para hacerle una comprita Para que se la lleve Porque de pasado mañana Para adelante Usted no me va a ver más Usted no me va a ver Me va a ver Llegar en la noche Ok Y me levanté A las 5 de la mañana A pie de Villa Agricola Para allá Para el Papa Para la Gómez Para la Gómez 30 viajes 30 días A pie Y me iba a las 3 A las 4 de la tarde Y nunca pude ver Al presidente Balaguer Y me topo ¿Y usted qué decía en la puerta? Usted decía Ese es mi padrino No yo decía Los guardias estaban Ahí miren ese es mi padrino Y yo quiero verlo Entonces cuando me pasaba Por el carro Un jodido guardia Que no le entré a trompar Porque yo era mi muchacho Un jodido guardia Y sabe que no le tenía miedo A los guardias en ese entonces Los guardias eran un poder No es como ahora Que a todo el mundo Le falta el respeto Y cada vez que iba a salir El carro negro Cuando iba Balaguer Venía ese jodido guardia Yo me le paraba alante Al carro Para que me viera Padrino Padrino Pero entonces venía Venía el barcito guardia Y me agarraba Y me abrazaba Y me abrazaba Y hasta que yo Hasta que no salían Todos los carros Él no me soltaba Porque él lo veía El último día Que ya tenía 30 Día yo Bueno Dios mío Si no lo veo hoy No vengo más ¿Qué pasa? Que hay un señor Un coronel Que estaba enamorado De una hermana de mi mamá Que vivía aquí en la capital Y yo no lo sabía Pero él sí me conocía Y yo no sabía Que era militar tampoco Porque cada vez que iba allá Al campo Iba metido de civil Me dice Mi sobrino ¿Qué te busco aquí? ¿Y quién es usted? Y yo soy fulano El novio de Guillermina Tu tía ¿Cómo? Ah pues mire Yo vine a ver Mi padrino a Baraguer ¿Y cómo que es tu padrino Presidente de Baraguer? Porque Baraguer No es bautizaba a nadie Sí mi padrino Ese es mi padrino Mi mamá me dijo Y le conté La historia Claro A mí me dice No pues venga Yo te voy a poner A hablar con tu padrino Cuando yo entro Para allá adentro Baraguer no se había levantado Todavía eran como A las 10 y pico de la mañana No se había levantado Era un sábado Era un sábado ya Y le dice Doctor Ahí hay un muchachón Que dice que usted Es su padrino Y lo quiere venir a conocer Y me dice ¿Su padrino? Yo no tengo aijado Pero está bien Entralo para acá A la vez Estaba con una chancretica De esa conble de antes De esa chancretica vieja Sí Y Que me regaló una La tengo enganchada En mi casa Tú la guardas todavía La tengo enganchada En mi casa Y me dice ¿Cómo que yo soy tu padrino Mi hijo? Entonces le dice La historia que me hizo Mi mamá Me dice Ay sí Si yo estaba buscando Esa familia por todas partes Nunca la he encontrado Ay ¿Cómo? ¿Y eso? ¿Se salvó? Cuando me dice así Ay Esto aquí lo muerdo Espérate Lo muerdo Yo dije Sí pero él nada más Le pidió una cadena No Yo dije Bueno compadre Se acuerdó el hombre Está cogido Está cogido Me salvé ¿Qué pasa? Que me dice Mi hijo Y tú estás trabajando Y yo no Yo soy limpia bota Y tengo una paletera En la lotería Y ¿Dónde tú quieres trabajar? Ay Yo había ido con un billetero A buscar los hijos Al aeropuerto Y veía que le daban Cinco y diez pesos A los maleteros Para sacar la maleta Pero tú sabes que En ese entonces Estaba el dólar Al cuatro y pico Casi al cinco Y Le pido que me denome Como maletero Me dice Pero mi hijo Yo soy el presidente De la república Pide por tu boca hermano Yo te puedo poner A donde yo quiera Tú tienes cédula Yo te digo Tú no has sacado cédula todavía Yo te puedo poner A donde yo quiera Yo soy el presidente No padrino Póngame como maletero Que yo Que yo ahí Quiero ganar dólares En mi país Póngame como maletero Pero fue que yo vi A un maletero Que le pasaron cinco dólares Claro Y tú dices Ah no por allá Es tu mente de ratón No No Los ricos aquí Que están Los ricos aquí Yo voy a ganar Yo voy a ganar dólares En mi país Claro Bueno ¿Tú estás seguro mi hijo? Y yo sí Yo estoy seguro Padrino Mándeme para ahí Que ahí Yo gano dólares En mi país Llámame A Vicente ahí No está ahí Ah pues llámeme a Ramón Tampoco está Y yo bueno Me jode No me va a ganar ¿Quién está ahí adelante Disponible? Ahí viene un teniente Y dice Yo puedo comandante Dígame ¿En qué puedo ayudarlo? Vaya y lláeme al aeropuerto Ese muchacho Diga que me lo nombran De una vez como maletero Y me da una tarjetita A firmar Ay Ay Cuando yo llego Al aeropuerto A las dos y pico del día Me dan un chamaco De eso gris Un enterizo de eso Para maletear Y me dan un carrito Yo le digo A un maletero Que está ahí Y yo Enséñame Cómo que se caigan Las maletas Cómo se cierran las maletas Que es por primera vez En mi vida Que yo voy a hacerte trabajo Me hice amigo De uno ahí Le llamaban Zabala Y me ayudó Me enseñó Comencé a ganar dólares No espérate A las cuatro de la tarde Yo ya yo tenía 86 dólares en los bolsillos Pero rico Para mí Para mí Ya yo tenía Millones en los bolsillos Millones Oye Fue la primera vez En mi vida La reserva El banco central Fue la primera vez En mi vida Manolo Fue la primera vez En mi vida Que yo me vi Con tanto dinero En los bolsillos Que faltaban Como cuatro vuelos Todavía Que pude haber picado 86 O 100 dólares más No mi mente Era ir para La Duarte A comprar prendas ¡Anda la pobre! ¡Mentira! ¡Estaba programado! ¡Es verde! ¡Tu primer día de trabajo! Cuatro de la tarde Tengo 86 dólares Me voy bien Falta vuelo Faltan cuatro No Faltan los cuatro vuelos mejores De Dominicana ¿Me voy? No Yo dije al supervisor de comando Yo no sé andar aquí ¿A qué hora vengo mañana? A qué hora vengo mañana Que voy a llegar tarde Me dice mi hijo Pero que todavía faltan cuatro vuelos Y después no queremos problemas Con esa persona que te mandó Y yo no, no Yo me voy Yo me voy Pero mi mente era Que iban a cerrar la Duarte ¡Diáñenlo! Para comprar prendas Y comprar tu primera prenda Espérate Yo tenía Prendas hechas De la que yo hacía De abanico De abanico Cada vez que yo pasaba por la Duarte Y yo veía Todas esas prendas Se me iban los ojos Yo cogí para la Duarte Cambié Treinta y seis dólares Estaba al cuatro setenta Por cuatro Y yo dios mío ¿Qué hago con tu chelito? ¿Se lo doy a mi mamá O lo compro de prendas? Y voy todo el camino Porque lo cambio ¿Se lo doy a mi mamá O lo compro de prendas? ¿Se lo doy a mi mamá O lo compro de prendas? Me metí en una joyería Me metí en una joyería Y compré Treinta y seis Dólar Cambiado a peso En prendas de fantasía Si tú me ves con ellos La prenda de fantasía Le botaban la cadena A cinco pesos A dos pesos A pesos A chele Oye me llené Peor de como estoy ahora Peor de como estoy ahora Pero espérate Cuando yo voy a la caja Me paso Con veintidós pesos De prendas Y yo no, no Yo te pago Espérate Y saqué los dólares Y los pagué en dólares Lo que faltaba Lo que faltaba Los pagué en dólares Y arranqué para mi casa Allá cogí un pantaloncito Que ya tenía nuevo Una camisita Y arranqué para la Nicolás de Obando Sí Que anterior había un cabaret por ahí Que le decían el cabaret El cabaret El cabaret del mini ¿Y a qué usted cogió para allá? A comenzar a gozar mi vida A comenzar a gozar mi vida Para que él no sabe lo que hizo Que mamá Yo me olvidé de Mire mi hermano Mire mi hermano Cuando yo iba a limpiar un zapato A una discoteca A unos cabaretos Salían esas mujeres elegantísimas Y pico A mí se me iba a los ojos Y yo En estos negocios Tengo yo que venir con cuatro Y esa noche en Herminia Espérate No fue Anderminia No fue Anderminia Fue Anderfili Caché Ok Que estaba cerca de Herminia En una esquina ¿Se acuerdan de eso? Como tú sabes Ya te sabes Oígame Cuando yo llego a la puerta Lo primero que me dice el puertero La cédula Con tu esa cadena La cédula Yo porque tú eres un bárbaro Y tú me vas a pedir a mí Como tú Y yo acabo de llegar a Nueva York Con tu esta presa Tú me vas a pedir a mi cédula A mí Estorita Estorita Bueno Hablador Hablador Y con la dolaría Ahí está la prueba Y le paso cinco dólares Y ese puertero vio Adiós No, no, no Entra 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 Para esta cédula Esta no le gusta Hermano Usted no me vea Cuando yo entro Allá entro Yo comencé a observar Las mujeres que están bailando desnudas Y las mujeres que salen Sí Y hay una blanquita Yo soy amante de las mujeres blancas Usted también A nosotros los morenos A nosotros los morenos ¿Qué pasa? Que yo siento Cuando la muchacha termina de bailar Yo la siento conmigo Y comenzamos a beber Ahí me dice Veinticinco pesos A salir conmigo Y yo no Yo te voy a dar Diez dólares Son más Te preocupa Yo te voy a dar diez dólares A no ser que voy a hacer Con mamá en la pensión Y pa' te voy a coger Y pa' te voy a coger Y la compra Si te voy a gozar De tu mamá ¿Verdad? La voy a dormir Y va a necesitar la pensión Para llevar a la muchacha Y era en las doce y pico de la noche Ajá Había un hotelcito Ahí en la Duarte El brillante Te decían Y me metí para ahí Ahí sí Caminando A las cinco de la mañana Me acuerdo que se me estaban acabando los cuartos Ay padre Y yo mira chica Yo me tengo que ir Que tengo que ir a trabajar Y arranqué Me fui a pie ¿A pie para el aeropuerto? No Para donde se coge el agua En la Duarte con París Ahí Cuando yo llego A la Duarte con París Que me metieron el bolsillo Me quedan tres dólares Ay Dios mío Volví a pobre Otra vez Arranqué y me fui para el aeropuerto Allí en el aeropuerto Ya a las cinco de la tarde Sin cepillar Sin cepillar Y sin bañarme Y sin nada Porque allá Allá uno tenía Una cajita Que uno ponía la cosa de trabajar Claro El chamaco Sí, sí, sí Un loquen Cuando yo llego al aeropuerto Ya todos los maestros Están en fila Y soy como el número treinta Para entrar Llegué tarde Claro Bueno Llega un vuelo No entro Llega otro No entro Y yo bueno Yo voy a hablar con Balaguer Para que me pongan A rotar sin pararme Sin hacer fila Yo voy para mi padrino Bueno como a las doce ya Que llegó Panam O sea Eso era el aeropuerto viejo Sí Que tú tienes que salir De afuera de la puerta Allá A lo último allá Con ese solazo Que le Oye El chamaco se me mojaba Cargado de maleta para afuera Sí Viene ese señor Y me dice Mira mi hijo A mí me pagan Un millón de dólares Y no hago ese trabajo Y me da cien dólares Para mí esos cien dólares Volví y me fui Claro Ya yo vi que el día antes Lo que gocé Con ochenta y seis dólares Si con cien Con cien Imagínate Lo que te lo gogo Lo que te lo gogo va a gozar Sabe que me faltaron Me faltaron Comprar manillo Para ponerme En vez de lo que tenía aquí Ya Ponerme más adelante Déjame a comprar Una cuanta cadena más Sí porque el día de oculta se lo pone Déjame ver Sí Sí Mira mi hijo abajo Tío Déjame yo Ir a comprar una cuanta cadena más Más gorda Porque compré fina Más gorda Para llamar mala atención No pero ese día Yo no cogí pan de Pan de Fili Cache Yo me fui pan de Elmigina Yo lo que pedí a la pequeña Pero voy a gastar su cuadro Pero y tu mamá Sola La mamá no sabía si estaba bien Sola O bien pegado O bien pegado Esperando la comprita Para regresar ¿Qué pasa? Que como a las dos de la mañana Yanderminia Ajá Dios mío ¿A cuál se lleva? Yo me he olvidado de la vieja Tiene que ir Todo el día después Le digo a la tipa Hoy yo no voy a salir contigo Porque te voy a regalar esos 5 dólares Para acompañarme Y me quité una cadena Y se la puse Le di un reloj Yo siempre he usado muchos reloj Y me fui De Anderminia Pudiendo pagar un carro Pero a esa hora ¿A dónde? A pie Con todo eso que acabé Y el campesino piensa Mi hermano ¿Qué pasó? Hoy de Anderminia De allá abajo De la Nicolás de Obando Con Máximo Gómez Por ahí A donde estaba Que era la Esa era la Calle 32 A pie Para la pensión Y llego a la vieja Y la llego a la vieja Viendo televisión Gritando Tenía ya Un día y pico Que no me veía Eso es que me había pasado algo Y no estoy trabajando No estoy No estoy Tengo la paletera ahí Tengo todo ahí Ella no sabe Que usted está nombrado No sabe Que yo estoy trabajando En un aeropuerto Ni que yo logré ver A mi padrino Y me dijo Mamá Comprando prendas Somos ricos mamá Somos ricos mamá Yo ando siempre Con una fundita así Y le digo Mire mamá Compre prendas Prendas para regalarle a ustedes Yo vengo con mi fundita Para regalarle a la gente Y me siento bien Yo no regalo de oro Para más decirle Tranquila Para que no piense Que sean de oro Se alegró De la cadena de abanico Lo que pasa es De la cadena de abanico Lo que pasa es Que tú regalarle Una prenda a alguien Es un agrado Mírame Para yo coger Cien, dos, ciento Treinta mil pesos Para regalar una cadena de oro Yo compro diez sacos de arroz Me voy a un barrio de pobre Muy bien Exacto Mire José Y entonces ¿Cómo? Después que ya bueno No, yo estoy loquito Por salir a mi mamá Ya Teníamos años sin velita No, tú por salir Estoy pagando un hotel Estoy pagando Y yo mamá Ya usted se tiene que ir mañana Porque ya yo Tengo aquí los cuartos Hacerle la compra No, mi hijo Yo me voy el martes O el viernes No, no No, mamá Que estoy pagando hotel Sin necesidad Y yo no mamá Usted Aquí Pueden visitar uno Un día o dos Usted no puede durar Muchos días aquí Me van a sacar de la pensión Me van a sacar de la pensión Ya hijo así Por la mañana Cambiando madre por gusto Por la mañana Me levanto temprano Voy a un supermercado Que había en la Duarte Que la Duarte No era como ahora Tan amplia Y con tantos Tantaretes En la Duarte Y le hago una comprita Ahí Arroz, aceite Y la Duarte En una Guagua No Cojo pan de Mataburro Mataburro Tú que la trajiste Tú tienes que llevarla No Que yo Que yo estoy lleno No, usted la trajo Usted se la lleva Yo estoy trabajando Y no tengo como atenderla Pero embuste Yo por ser la acuería Ya ese día Duro casi Hasta la una del día Esperando que el carro Salga Para despachar a mamá Mataburro Porque yo le regalo Diez dólares Vio a Dios Demontó una gente No, son cinco pasajes Para mi pueblo No, dejó uno Le dijo No, mira fulano Esa señora Hay que llevarla para el campo Te va a quedar Para el viaje de mañana Y me cedí en el espacio Y me quedé en una cadena Y se la regalé Al tiempo que me dio el espacio De oro, de oro Era de oro De fantasía Yo que estaba usando La fantasía En ese entonces ¿Qué pasa? Que me quedan como Trece dólares en los bolsillos Yo no, yo no voy Para el aeropuerto Ya demasiado tarde Voy a tener problemas Voy a ir mañana Bueno, me fui para mi pensión Fui, compré pantaloncillos Voces, media Ya el carajito Quiere andar de discoteca En discoteca Y de fiesta en fiesta Tiene que estar bonito Claro Bueno Al otro día me levanto A las cuatro de la mañana Y arranco para el aeropuerto Bueno, para ese día Trabajé hasta la día y la noche Y salí con cuatrocientos Veintiún dólares ¡No! ¡Qué rico millonario! Espérate Lo guardé Lo guardé Espérate Espérate Se lo mandó a su mamá a la mitad ¿Qué mamá? Yo estaba pensando en vaina en nadie Cuatrocientos Cuatrocientos veintiún dólares Cuatrocientos veintiún dólares Y tengo como ciento y pico de a peso De a dos dólares La propuesta que usaban antes de dos dólares Claro De a cinco, de a diez Y era un bollo así Como que yo antes cambiaba De veinte, de diez De cien Para que me hiciera el bulto donde yo llegaba Sí Y yo, Dios mío Ahora sí soy rico de verdad El hombre es rico Yo voy a comprar un carrito mañana Y que no sepa manejar No Así mismo dije No Pero no tengo cama No tengo casa No tengo antes de vivir Estoy en una pensión Y estoy pensando en carro O sea, yo estoy pensando en lujo Sí Exacto, sí, sí Un loco, un loco Me levanto por la mañana temprano Loco no, loco y pico Me levanto por la mañana Y en vez de coger para el aeropuerto A buscar más cuarto Cojo a Sabaniá a pie A ver si se llama un carrito En la treinta y cuatro En Villa Agrícola Hay un Volkswagen azul Lo están vendiendo En cuatro mil quinientos pesos Y yo, este es el mío, compadre Arranqué para que se cambie Ya el dólar estaba como Como al cinco o diez O algo así Y cambio mi Mi cuatrocientos y pico de dólares Y yo, mierda Me falta cuarto Y yo, don Yo le voy a comprar ese carrito ¿Le puedo dar un avance adelante? Y dice, oh sí Esto lo puedo apartar Y dice, ¿qué te me va a dar? No te sepa llevar los papeles y la llave Cuando me salga los cuartos Yo no tengo el carro Le di tres mil pesos Falta menos Falta menos Pero eran las diez y pico de la mañana Y yo, no, yo me voy a ir al aeropuerto Ahora mismo a buscar Valaguer es mi padrino El que me diga algo a mí lo cancelo Oye, ya yo estaba Empoderado Que yo cancelaba Rico y empoderado Arráncate pa' ya Campesino al fin Yo fui para el aeropuerto A las nueve y pico de la noche Llega el último vuelo De Dominicana del Light Y yo, aquí que yo voy a conseguir mi cuarto Que se han ido casi todos los maleteros Óyeme Y salí con ochocientos trece dólares ¡No! No, pero te quiere tablar Óyeme Él nació para tener dinero Pero maleteando Ya fuerte Maleteando ya fuerte Volviste A las once y pico Llegué aquí a la capital Yo en mi mente No me había que amaneciera Pero ya busqué ese carro Y ya cambié a la ofrenda Sí Si no era de fantasía Ya estaban verdes ¿Ha comprado? No, no, estaban bonitas Ah, ok Pero quería cambiar Ya por golfer Ah, claro Que evolucionado Claro Y subiendo de nivel Y subiendo de nivel Claro Cuando me levanto para la mañana Sin saber manejar Sí Yo busqué un amigo mío En la parada de la Mata de Falfán Que sabía manejar Que me fuera a buscar el carro A donde estaba Para parármelo frente a la pensión Para la mayor decir Que tengo carro ¡Ya! Para la mayor decir Tengo carro ¡Pártelo a ese carro mío! ¡Ese carro mío! Si, por no lo puedo ver Se va a poner hija Sí No Ay Arranqué para una joyería Que estaba al lado de De la sirena En la mella Y Todas las prendas que tenía Las mandé todas para mi pueblo Con el mataburro Un mataburro Ya se la mamá ya Que todos mis sobrinos Los primos Todos ellos les doy una cadena Se las mando yo de aquí Que ya Estoy aquí en Nueva York Y le mando a mamá 110 dólares Que me quedaban De papeletas De a dos pesos De a cinco De a dólares Para que yo maneje En cuarto dólar también Claro Compadre Y me meto a la tienda Y compro Trescientos y pico De pesos de prenda En Goldfield Ya estamos en Goldfield Yo tenía un relojito Chiquitico Ya compré unos grandotes Ya compré anillos Con un anillo Que se usaban antes Que tenían una placa grande De cuatro dedos Voy cambiando de estatus Ya yo soy otra cosa Ya yo llegaba al aeropuerto Y ya yo daba orden Y el carro Y el carro Parado Haciendo su función Yo luego se me va a decir Ese carro es mío ¿Y cuándo lo usó el carro? ¿Cuándo lo usó? No Yo vine a prender A manejar Después de un año y pico Ese carro parado Yo nada más lo prendía Exacto Para que no se da ¿El carro es mío? Sí No, mi carro es mío Yo lo prendía nada más Y carro parado ahí Fulano Yo tengo mi carro parado Ya por una Una máquina Una máquina Una grasa ¿El qué? Un Volkswagen Tenía un Volkswagen En ese tiempo Claro Era Usted tenía una jipeta Era Nada más lo usaba La policía Y el que tenía Un par de pesos Es un carro Muchacho Arranco para el aeropuerto Amanecí en el aeropuerto Y seguí volado Me dormí en un banco Y seguí volado Trabajando Fajado trabajando Dos días Fajado trabajando Y el supervisor me dice Pero usted va a matar a mi hijo Yo Es que necesito unos cuartos Que tengo que poner El carro mío bonito Pintarlo Ponerle música Y preparar No se va a dejar No se va a dejar No se va a dejar Dos días trabajando Mil novecientos y pico de dólares Yo Digo Balaguer Que Dios te tenga Gracias a mi padrino Y arranqué para mi casa Al otro día Como a las cinco y pico de la tarde Dos días maleteando Sin pararme Separar los vuelos Como a las doce y pico de la noche Yo me dormí en un banco ahí Arropado con cartón Hasta que amaneciera otra vez Sin bañarme Sin cepillarme Sin nada Ay por una joya Una joya Una joya En una Se me involucran Los pies abajo Y choqué el carro Un palo de luz allá Se entrenó Se entrenó Ya me jodí Ya no tengo carro Se involucran los pies Nada pero al paso Lo fui arreglando Lo fui arreglando otra vez Lo busqué un técnico Ahí en Villagrícola Lo fui arreglando Me lo pintan otra vez Y yo Sigue comprando carros Tú sabes maní ¿Cuándo usted llega al oro? Vuelve esa parte Al oro ¿Cuándo usted llega al oro? No yo Hay un amigo mío Que se va en la coma De un avión Para allá afuera Y yo fui ¿Dónde? En la coma de un avión ¿En la coma? En la coma de un avión Y yo soy Agachado Y yo soy como ayudo ¿Usted lo ayudó? Yo soy que lo ayudo A más raza En la coma de un avión Pero Él te dio un contacto allá A más raza En la coma de un avión Sí Con correja De cómo se pone No de idea José Por favor Jesús la madre Yo veo que él compra Un tanquecito de oxígeno Sí Y yo lo ayudo a más raza En la coma Ay Dios Como a los tres meses Yo inventé lo mismo Pero yo no tenía contacto Yo no tenía contacto Para Para irme Ajá Sí Yo le digo a otro maletero Fulano Te voy a dar 10 dólares Miren Todo ese avión Que llega ahí Yo me voy Como si fue fulano Ya fulano tiene 3 meses Ya le está mandando cuarto A la familia Yo me voy también Fulano Porque tú no sabes Para dónde tú vas Y yo Él no sabe Tampoco sabe dónde iba Y él llegó Y él llegó Bueno pues yo arranqué Me amarré En la goma Pero ¿Cómo que se amarraban? Hay un Amarrado Hay una tubería arriba Que tú metes la correa así Te guinda Cuando la goma entra Tú quedas ahí acotado Encima de la goma Padre Dios mío Y el oxígeno Te llevaste tu oxígeno Un tanquecito de oxígeno Claro Compré para allá Para la altura Para la baile No para la venta Lo que ahora dicen la venta Cerca del cementerio De la Máximo Gómez Ahí vendían Un tanquecito de oxígeno Y eso Para soldar Yo compré uno Me preparé Parece que yo Al ser muy campesino Muy pariguayo Repiré demasiado Y gasté el tanque Y el oxígeno Antes de tiempo Cuando el avión Hace así que aterriza Yo no soy gente Ya yo Es mayor Yo no sabía Si existía ahí arriba Si no Cuando el avión Aterriza Que yo Logro soltar Las cuatro correas Caigo como un aguacate En esa tarde Allá afuera Mi hermano Que había un calor A cero grado Que me quemé La espalda Pero no me podía mover Yo estaba casi inconsciente Yo estaba El aire Casi me mató Porque tuve que quitarme La macarilla Porque se me acabó El oxígeno Yo estoy vivo De milagro a Dios Cuando caigo Yo Cuando yo vuelvo en sí Yo oigo una gente Que están hablando Un idioma raro Llegué Llegué Siguiendo De la gloria Viene una señora Viene una señora Y me dice Oiga señor Usted Usted no puede Explicar Quien lo ayudó Yo mismo Le expliqué Como me amarré Y todo Durán cuatro días Conmigo de investigación Me pusieron una funda Aquí para jugarme Para que hable Porque pensaban No pensaban Que alguien del avión Fue que me ayudó ¿Me entiendes? Exacto Y yo creía que yo dijera Que el piloto Y yo no Fui yo Ellos creyendo Que tú eras una gente importante Entonces yo le expliqué Cómo se fue uno Y yo inventé Hacerlo también Ajá No te creía No me creía Oye Yo era un loco viejo Que estaba ahí Pensaba que era una gente inteligente De la silla De la silla Llega un señor blanco Harto Y me dice Le dice a la señora Un idioma raro ahí Pero Yo entendí Le dijo Suelten ese hombre Ya está bueno Algo así Al fin es que Me llevan para otro cuartico Y yo oigo que dicen Mándenlo a su país Se juega la gran puta De regreso Anda pa' diablo Tú supusiste que eres de ti Exacto Sospechaba Sospechaba Cuando a las 3 Pico de la tarde Va a salir El vuelo de Dominicana Pa' acá Ajá Y me llevan ¿Sabes? Como amarrado 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 de los pies abajo Y yo voy Gasteando casi mente Y me suben en el avión Pa' acá Pa' Santo Domingo Yo estoy pensando ¿Qué es Santo Domingo? Yo estoy pensando Que yo me están dando un chance Para que yo me quede allá Oye Pa' Santo Domingo Pa' Santo Domingo a pie Compadre Cuando llegué al aeropuerto Preso Y ahí sí cogí lucha Compadre aquí Aquí Ahí me guindan por la Me guindan Ustedes saben por dónde Me guindan Me di en palo Me pusié en fundo En la cabeza Para que yo hable ¿Quién me ayudó? Anda Y usted Mi padre no va a la guerra Mi padre no va a la guerra Los policías no sabían ¿Quién era yo? Los guardias que estaban En el aeropuerto Y yo le dije No se preocupen Que tú estás guapo Yo me lo voy a cobrar Lo voy a cancelar todo Y dice un coronel Pues este maldito loco Del diablo ¿El loco que está? ¿Qué es lo que va a cancelar? Ese muerto Y la tarjeta Bien gracias Alguien le dijo Estaba buscando a alguien De la presidencia Al coronel Pero su ahijado Está preso en el aeropuerto ¿Qué le pasará? Al coronel El coronel le ha dicho Doctor El ahijado de nosotros Está preso Allá en el aeropuerto ¿Qué pasará? Para que él una vez Mandó una comisión A ver qué pasaba conmigo Cuando llegan allá Al cuartito Cuando yo estoy preso Yo estoy en cuerito En pelota Y ha golpeado Pero ha golpeado Ha golpeado Merecido Te dice Los militares que están aquí Preséntense todos En la emplanada Allá afuera Todo Le dice el coronel Están todos presos ¿Qué pasa comandante? Usted le tiene un golpe Al ahijado Del presidente de la república Es un maldito Es un loco del diablo Dice el coronel Dice el coronel Ese es azaroso ¿Y por qué no nos lo dijo Que era hija del presidente? Ustedes no le dieron tiempo ¿Y qué tiempo va a ganar? No lo dejaron O sea porque ustedes Hay que hacer una serie Hay que hacer una serie Hermano No, no, no Pero tipo Al otro día Me llevan para el médico Sí, sí Vamos a la guerra A la clínica a verme Wow Eso fue lo más grande Que me pudo pasar El embuste que él no está diciendo A nosotros Pero él es el que tiene su historia Tiene su historia Sí Quizás tú dirás Que es embuste Ay Pero te voy a decir algo Ya lo sabes Yo sé que tú venías Que tú venías por ahí Te conocen Yo veo el programa de ustedes Constantemente Un azaroso Pero Balaguer No te debí de ello Balaguer fue a ver Conciente de la historia Te traigo Y esto ahora quiere Entorpediar Tengo para decirte Manolo Tengo para decirte Dale Que la historia de mi vida Yo estoy contando un pedacito De lo que yo he pasado en mi vida Un pedacito Claro Y es porque te probaron Hasta la 12 Seguimos Seguimos con la historia Dale Balaguer te fue a ver Balaguer me fue a ver a la clínica Así mismo Y Yo no tenía cuarto Para pagar la clínica Y nada de eso No No sé qué pasó Pasaron una tarjetita Y me dieron de alta Estoy cancelado Del aeropuerto Pues yo me fui En un avión Ya El encargado de aduana No me quiere en el aeropuerto Ni nadie Ni jefe Ni nadie Y me dice Ya me dio Esto vamos a trabajar ahora Yo para el aeropuerto Mi padrino Que hay que yo sea Que busca cuarto Me dice ¿Cómo yo lo hago ahora? Entró para adentro En la casa Hice una llamada Me dice Fulano Lleva para el aeropuerto Otra bebé Y me ponen A maletear otra vez Ok Ahí duré Catorce años maleteando Bien Cuando Cuando gana Leonel Que Balaguer lo apoyó Y yo bueno compadre Ahora si me jodí Pero ya yo tengo una casa Exacto Ya tengo un Volkswagen Ya tengo un par de pesos Eso es el 96 Si Arranco y me voy en Yola Anda la pobre Exacto Para emprender Pero y por qué No te quedaste maleteando Que No Que Óyeme Cuando subió Leonel Mi pensamiento era Que no me van a cancelar A todo el mundo Ese era mi pensamiento No me van a cancelar A todo el mundo Ya mi padrino no está Ya no tengo apoyo Y tú tenías un sueldo Como maletero No El maletero no le ponen sueldo Es lo que tú piques de propina Y qué miedo De que cancelación Hoy de propina Que te quita Está bien Te fuiste en Yola Me fui en Yola Ajá Un amigo me dice Mírame fulano Me están comiendo Dos mil quinientos dólares Eh no Dos mil quinientos pesos Para irnos en Yola Y yo Méteme ahí Que me voy contigo Mierda Que yo no sabía bien Donde era A esperar a la hora De salir La Yola A las seis de la mañana Nos llaman Fulano Que nos suban Todos que nos vamos Pamiche Arrancamos Pamiche Diecinueve Seis mujeres Y los otros hombres En una Yolita Que nunca habíamos Tanta gente Pero son unos verdugos Andan con dos motores Van con uno Lo apagan Después prenden el otro Lo apagan Y así Hasta que llegamos Yo veo Un agua Dando círculo así Y yo bueno Hasta que llegaste Hasta que llegaste Sigue inventando Tú no estás bien En tu país Y ya tiene carro Y tiene una casita No Eh Para uno caer A Puerto Rico Lo que le llaman El canal de la mona Hay un cinto Que da vuelta El agua así Tremolino 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 El desecho Entonces el tipo Es un verdugo Comenzó A darle vuelta A darle vuelta Y en una Cuando prendió Los dos motores juntos Esa lancha hizo así Y caímos allá en la playa Eso es En la playa Hay un paquete de gente Portorriqueño Gente bañándose Yo vi a Dios Aquí me baño Yo aquí Cuando cogí una vieja Y me caso Pasan los papeles Yo veo que todos Los dominicanos Arrancan huyendo Y encondiéndose Cuando llega la federal Allá la policía Usted se quedó bañándose No yo Yo cogí mi mochilita Una toalla que tenía La abrí Y me acoté Él va por más A la vida Le de él Hermano mío Hermano mío El campesino No piensa El campesino No piensa Usted se quedó bañándose Ahí a conocer A conocer A ver si me cae Una vieja Yo digo en el comentario Que tú te conocías A tu vieja Y hacían los papeles Yo me sentía Una vieja al lado Ahí Cuando llega la policía Agarran como 5 o 6 Y viene la maldita vieja Que estoy al lado de ella Y me señala Ese es de los mojados Bendito Lo traicionó ¿Qué le gustaba? Pero Ella dice que es de los mojados Yo no le hago caso Pero tampoco estoy viendo La policía Los militares de allá De Puerto Rico Cuando Para ese señor Me paro Me dice ¿Tú tienes documentos? Yo ¿Usted cree que yo Una gente me llamo En la playa Aquí No va a tener documentos No va a tener otro documento Y yo Vengo de irte a buscar En la mochilita Coño Se me quedan en la casa Se me quedan en la casa Me subieron por allá atrás Agarran agua ahí ¿Qué te apaguen? ¿Qué te apaguen? Habla dorado Ustedes los mojados Que acaban de llegar En la yola Esa que llegó ahora mismo Preso otra vez ¿Para atrás de nuevo? Para atrás Como a los que Ahí no Ahí me trataron como Como un millonario Buena comida Buena cena ¿Ese quería quedar preso allá? Sí Ahí no Es más yo quería quedarme preso Allá por todo Yo nunca había comido tanta carne Y tanta comida ¿Cómo? Los puertorriqueños son Oye Son comida para todos los puertorriqueños Donde quiera que se encuentren Principalmente en la prisión Oye Vine con ropa Con maleta Esos puertorriqueños Allá me ¿Dónde todo el vino? A todos que agarran preso allá Los puertorriqueños Siempre van gente A ayudarlos Evangelicos A llevarles ropa A llevarles ayuda Es más yo quería quedarme preso en Puerto Rico Mucha comida ¿A qué usted se dedica aquí ahora mismo? Bueno ahora mismo yo tengo un repuesto Otro repuesto a la joya Metalera a la joya Compraventa a la joya De todo joya Una joyería Que son dos Las tienen mis hijos Mis hijos y mi nieto Que no pongo gente extraña trabajando Más que mi familia Sí Sí Ahora mismo Yo soy José la joya José la joya José la joya ¿Cuánto usted tiene prendas José? Bueno Déjame decirte algo Que usted no me ha preguntado No ¿El qué? Tiene que saber algo Que yo Se lo digo a mi público Que dicen Que si llueve Que si cae un trueno Que si cae un rayo Yo tengo 68 años de edad Usando prendas Y si ya Y han caído más de 200 mil rayos Inclusive hoy está lloviendo ¿Y qué pasó Que no me cae un rayo? Yo me la pongo de golfil De fantasía De acero níquel De plata Compañón de oro De oro Ahora en oro Tengo 7 millones y pico La valoré hace dos años y pico Que ya tiene que estar más cara Todavía Porque el oro es una inversión El oro es una inversión Claro Una inversión no Que hay un día Que yo amanezco Con todos los santos arriba Y me pongo hasta la cadena Del perro de mi casa Ese día yo amanezco Que me pongo todo lo que hay Hasta la cadena de mis hijos Hasta los aretes de mis hijos Me lo he hecho en los bolsillos Para saber que Tengo con muchas prendas arriba Es que yo soy loco Por la prenda Todas esas prendas Evidentemente Son pesadas Y usted tiene mucho tiempo con eso Nunca ha tenido problemas En la espalda Nunca Yo levanto pesas Yo me fajo Eso es una pesa Ese cuello que tuve ahí Yo levanto 100 y 200 libras Casi semanal Ah si Entonces ejercicio Para poder aguantar este peso Porque estas no son todas Este es un chin Un chin Ay 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 ¿Cuál protocolo diario Para usted ponerse todo eso? Usted se tiene que bañar Tiene que quitar todo eso No yo me la quito normal en la noche Se baja una por una Ella sale Para quitármela Ya salen una parte por arriba Pero para ponérmela Son dos horas y media Tres horas ¿Cómo? Poniéndome prendas Porque hay que ir combinándolas El tamaño Entonces yo la pongo en la cama Una a una Y voy cogiendo por tamaño Para irme la poniendo La malarga Para quitármela son fácil Para ponérmela en el edificio ¿A usted nunca lo han atracado? Bueno hubo uno que intentó ¿Qué pasó? Y tiene 7 metros bajo tierra Ay padre Que detalle Porque se lo digo a los tigres Se lo repito Hay que cerrar en alta mano A toda la entrevista que voy Se lo digo No me sigan Que yo ando bien armado Y con seguridad Y el que crea Que me va a seguir a mí Y se me va a tirar Yo no soy un pariguayo ya Yo era un campesino Yo soy capitaleño ya Yo saqué Ciudadanía Americana En la capital Yo soy capitaleño ya Muchas gracias Muchas gracias José Jorge Porque aquí Usted tiene que volver Porque hay que seguir Compartiendo la historia Mírame Fue una guagua Llena de gente Leónel cogió el 16 Y a los 33 días Llegó una guagua Llena de gente De esa guagua amarilla De la banderita Al aeropuerto ¿Qué tú haces Secretaria Fulano Siéntate ahí Parese de ahí Que usted está cancelado Fulano ¿Qué tú haces Maletero? Entregue ese chamán Entregue ese carro Para afuera Que usted está cancelado Fulano Coge ese carro Así fue que nos sacan Como perro Nos sacan del aeropuerto José Vamos a seguir en comunicación Yo tengo que ir A donde usted A todos los negocios suyos Vamos a hacer eso Cuando tú gustes Dios me lo bendiga José Muchas gracias Muchas gracias Las mujeres no pueden liderar ¿Quién dijo Que las mineras Sí? Espérate Espérate Ven Ven Ok Antes de usted Momento feliz de Manolo Claro Manolo Vamos con la prenda Bien Manolo Mírame Manolo La ceremonia De entrega de prendas La ceremonia Dijiste ahorita Que yo era un hablador Sí, sí, sí Déjame decirte algo Que eso lo dice Todo el mundo Acá la rama Él está acostumbrado Si Manolo cree Que iba a sorprender Si Manolo cree Que me va a hacer Sentir mal Que eso es Eso es embuste Pero No Déjame decirte algo Que las envidias existen Ay envidiosos Así mismo Óyeme Y a diario en las redes Cuando ustedes suban esto Ustedes van a ver Que en tres horas Le va a subir A cinco, diez, treinta mil views Sí Pero sabe una cosa En las redes dicen Que si llueve Que son de fantasía Pero yo lo digo Que me pongo de todas clases Hasta de cadenas de perros Me pongo Yo tengo días Que hasta la cadena del perros De mi casa la cojo Vamos allá Por eso le voy a regalar a ustedes Por eso le voy a regalar a ustedes Un par de cadenas de perros De las que yo me pongo Eso Más no lo que la iba a vender Tiene una bolsa de marca Tiene una bolsa de marca No Siempre me van a ver Con mi fundita azul Arriba Esa fundita azul Se le dan a todos los clientes Me encanta la presentación De las joyas Esa fundita azul Se le dan a todos los clientes Allá Y porque yo no Exacto Si otros la usan Porque yo no Voy a quedar mal Porque el muchacho Que me contactó Me dijo que no me iban a estar Ustedes tres Exacto No me dijo que iban a estar Estas dos bellas damas No Tranquilo 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 Que son de cadena de hombres A las damas A las damas Le damos Un guillo de los pies Sí Y para la segunda parte Usted mismo se lo va a poner Para la segunda parte Le traigo Le traigo Vamos a arrancar con Manolo Vamos a arrancar Es bueno que sepa El ministro de De medio ambiente Que son cadenas ecológicas Son cadenas ecológicas Sí Ahora Le voy a decir algo A todos ustedes Manolo Gracias Por hacerme feliz Por decirme Hablador Porque se me lo dice Todos los días Estoy haciendo entrega Estoy haciendo entrega En vivo José la joya José la joya Lo más duro De la política dominicana Para el mundo José Mato Se ilusionó ¿Ustedes vieron La entrevista De Primer Impacto? Claro A la gente De Primer Impacto Gracias por tan bella Entrevista Gracias de corazón Y gracias por mandarme Esos mil dólares Que estaba medio flojo De cuarto Se está colocando Su cadena Muy bien Ponle su guillo Al perro número uno Ahí se abre en el pie Al perro número uno Está completo Está muy lindo Aquí estamos siendo En la entrega formal De prenda Venga Yo no es que no me pongo Prenda Pero estás hundidora No materialice la vaga Yo quiero que usted me le ponga El de Isaura en el pie Eso es lo que ella pide Eso es lo que ella pide Lo único que ella hace Es el gran momento Hoy no se lo puso Pero ella Guillo en el pie Mi guillo de los pies Su guillo de los pies Y si trajo un piercing Te queda lindo el color oro El animal en la nariz Un piercing en la nariz Ahí sí El animal Y uno en el ombligo Y ahí va en el pincito ¿Dónde lo ponemos? Te digo Maduro Maduro se quiere poner una perla Ya te digo Ustedes me están relajando a mí Pero miren un segundo la joya Aquí también Mira No, no, no 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 Señor, aquí Nos estamos poniendo prenda Aquí está el joyeo pendejo No, la dama Y al animar En la Un guillo Ahí está Ahí está Ahí está Con ese pie Trae ese pie Pon el pie No te hagas Pon el pie Ahí que tú quieres Ahí 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 Así es Ahí Ahí ¿Cuánto tiene el naguro En prenda? Tanto que me dijo Mami Mi hija Tía derecho ¿Cuánto tiene el naguro? Déjame Déjame No, esas son Dale, dale Eso no hay nada Esas no son a las rayos No, miren ¿Cuánto tiene el naguro ahí? Toquetelo Toquetelo Hay 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 un pesito Ah, tú te estoy diciendo Hay algo que yo mantendría Que sea Esa no es a las rayos ¿No? 30 riquis 30 pobres Esa no es a las rayos El piercing El piercing Cuidado Cuidado El piercing Pasa el pie Pasa el pie Que el pie Esa me sirve de cadena Y vos pues pégate Eh, nos vamos a una pausa Nos vamos a una pausa Y regresamos en breve Con el mañadero ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.